Hay una peculiaridad que hemos podido ver en toda la ciudad de Bruselas es la estatua de un niño misionando, orinando y no solamente, hay estatuas de diversos tamaños en los parques, en algunas casas inclusive hay un museo donde se muestra en su interior también al niño orinando también existen fotografías en afiches y ya le vamos a contar por qué y a qué se debe este popular niño orinando que es un símbolo en realidad de la historia de 1649 en adelante y es historia de acá de Bélgica en Bruselas ya les contaremos como les estaba explicando, algo muy peculiar acá y parte de su historia es el niño que se pone a entrar, mixionando, orinando y que lo venden como souvenir, lo venden como aire todo hay destapadores, hay estatuas pequeñas de diferentes colores, de diferentes tamaños en diferentes precios hay acá hasta unos adornos muy peculiares es para cigarreras destapadores de vino, de corcho son espectaculares acá y no solamente eso, también hay hay acá campanitas diversas vamos a seguir por acá adornos peculiares de vidrio de todo tipo de metal unas cucharas también cucharas de porcelana es decir comodoro vasos los vasos también acá lo podemos ver también donde está el niño orinando, mixionando ah, juego de cartas hasta juego de cartas también está el niño representando al niño y diversos souvenirs magnéticos para la frigidera es decir sin fin pero vamos a explicarlo todavía por qué es tan importante o representativo acá en Bélgica el niño orinando estoy acá en Bruselas en Bélgica en centro de la ciudad en realidad en centro de la capital de Bélgica y con mucho gusto estamos con un amigo que también habla español y que es de España ¿no? España eres verdad Sergio muchas gracias Sergio por venir a tu tienda muy amable hemos comprado unas cositas es muy amable muy amable en realidad agradecemos tu hospitalidad hemos visto en todos los lugares que hemos visitado acá en Bruselas que hay cartas destapadores pinturas monumentos de este pequeño este pequeño que en realidad está en acción de orinar de hacer pis es de niño de pis es muy popular ¿verdad? esto es historia de niño esto es niño pequeñito no adulto ok si si y sale mucho esto a la venta muchas personas mucho es para esto se ha existido 580 años wow esto tu estén tu estén 885 tu estén diferentes ahora tienes muchas fiestas de niño cambio coste esto todo el año es o hay algún día especial no esto es especial una persona especial que tiene por niño esto cambio coste y todos esto es otra fiesta de Bruselas que bueno esto es muy guapo muy especial pero porque es muy especial tiene su historia tiene dos historias en realidad una historia indica de que fue él era el hijo de un brugués de una persona muy importante de una autoridad antiva y dice que se perdió pues este niño y dice al término pues él lo estaba buscando y buscando y lo encontró después de 5 días le encuentra a su padre seguramente con todas las personas que lo estaba buscando y lo encuentra justo en esta posición al niño en esta posición ¿no? haciendo pipí haciendo pipí pero cuéntate tu historia también de que los enemigos de Bruselas de Bélgica quisieron incendiar la ciudad y nadie hacía nada no sabían qué hacer y este niño inocente y digamos pensando en querer hacer algo va y quiere apagar el incendio haciendo pipí o sea hace pipí saca y el gesto o sea ese gesto patriota de este niño en ese momento si bien es cierto pues no iba a apagar un incendio pero ese gesto de poder ir y enfrentar este peligro quisieron perenizarlo el niño siempre perdió y el niño pues se convirtió en un héroe y es por ello que hay de todo de todo en realidad para que este niño salga y se quede perenizado como un héroe un niño patriota pequeño héroe acá en Bruselas buena buena historia y que bueno muchas gracias muchas gracias un saludo a Perú un saludo a Perú hermano muchas gracias a todos los peruanos gracias 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 chau